En la siguiente distribución de frecuencias, calcularemos los cuartiles. Recordemos que son tres valores, Q1, Q2, Q3. Completemos la tabla inicial con la frecuencia acumulada de cada dato. Recordemos que la fórmula para encontrar la posición de los cuartiles está dada por R por N dividido en 4. Así, Q1 estaría ubicado en la posición 1 por 24 dividido en 4, que es 6. Luego, ubicamos el 6 en la columna de frecuencia acumulada y proyectamos este valor al dato correspondiente. Como el 6 dado por la fórmula de la ubicación coincide en la frecuencia acumulada, entonces sumaremos el dato correspondiente, que es 2, más el siguiente y lo dividimos por 2. Para la posición de Q2, multiplicaremos 2 por 24, que es el número total de datos, y luego lo dividiremos por 4, lo que da como resultado 12. Este número se debe buscar en la columna de frecuencia acumulada. Como no lo encontraremos en esa columna, buscaremos el número siguiente, que es 14. Proyectamos el dato que corresponde, y dado que no hubo coincidencia, el valor de Q2 es 4. Análogamente para Q3, la posición corresponde a 18, coincidiendo en la columna de frecuencia acumulada. Proyectamos al dato que le corresponde, y lo sumamos con el número siguiente, es decir, 5 más 6, y lo dividimos por 2, lo que da como resultado el valor del cuartil 3, que corresponde a 5,5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!